La quema de esquilmo y de pastizal es el principal problema que evitó que durante el 2018 Irapuato tuviera una mejoría de calidad del aire, superior al 10%. Así lo expuso la secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla. Refirió que Celaya también registró este mismo porcentaje y ambos se colocan por debajo de León y Silao que mantuvieron una mejoría del 30% e incluso un caso extraordinario como Salamanca, que fue de un 60%. La funcionaria estatal explicó que con base al sistema de monitoreo se revisó mejorías en la calidad del aire tanto del 2018 como del 2017, partiendo de las partículas PM10, problema principal en los municipios del corredor industrial. Nuestro sistema de monitoreo es, en el caso de Salamanca en PM10 es prácticamente de un 60%, en el caso de lo que es León y Silao es un 30%. Yo creo que en el caso de Irapuato lo hemos visto, el tema de las quemas es uno de los grandes retos que tenemos, tanto quema de esquilmos como quema de pastizales. Para Zona Franca informó Laura Pilla Faña.